Precisamente para que se agote como el tema del metro de Peñalosa, el metro de Petro, el metro de los Quien. Pues yo creo que construyendo... ¿Cómo hace para alejar la discusión y pensar, mire, esto es para todos? Construyendo, como se dice esa frase que se ha vuelto cliché, pero que en este punto es fundamental, es construir sobre lo construido, ya no más. Este metro, además, cuando dicen que Peñalosa arrancó de cero, me parece que es equivocado, eso no es cierto. Peñalosa construyó a partir del de Petro y del de Samuel, inclusive. Samuel fue el que, con los estudios, dijo el metro de Iberte, el suroccidente, llegar al centro y coger al norte, por el corredor oriental. Eso lo dijeron los estudios de Samuel. Los estudios de Petro ya fueron más a fondo sobre cuánto costaba ese proyecto y llegaron a un valor de 15 billones de pesos con un euro a 2.500 pesos. O sea, hoy el euro está a 3.600, entonces es un poco más caro. Y ahí fue cuando el gobierno nacional dijo, con el gobierno distrital busquemos fórmulas para hacer viable ese proyecto. Y el gobierno de Petro, con la financiera de desarrollo nacional, contrataron una cosa que se llamó el estudio de ingeniería de valor y era para ver cómo reducían costos y lo hacían viable. Ese estudio incluyó la asesoría del metro de Medellín. Y el metro de Medellín, por su experiencia, dijo, contemplen tramos elevados para el metro. Eso puede reducir costos y hacer viable el proyecto. Incluyó en particular el suroccidente, que todo el suroccidente fuera elevado. Entonces, cuando Peñalosa llega, el proyecto estaba empantanado, porque no había plata para el proyecto. El gobierno nacional no lo estaba respaldando. Dieron un cheque, que realmente fue un cheque chimbo. El famoso cheque, sí, la foto. Fue el cheque, la foto, pero no le dieron la plata realmente. ¿A qué no lo dijo Jorge Rojas? Bueno, pues tal cual. Eso demuestra que ese proyecto no estaba financiado, a diferencia de lo que dice Holman, no estaba financiado. El cheque fue chimbo, porque no, en principio, según el gobierno, no cumplía unos criterios para poder dar la plata. Entonces, cuando pasa eso, Peñalosa hace campaña y dice, tengamos en cuenta lo que está diciendo el estudio, contemplemos tramos elevados. Y ahí es que construye a partir de eso para proponer que el metro sea elevado. Pero el metro recorre los mismos corredores. Suroccidente, centro, norte por el oriente. Es el mismo. Que se acortó, sí. Efectivamente se acortó por temas de costos y hay que buscar prolongarlo. Pero esa discusión me parece que se ha planteado de manera equivocada. Peñalosa no arranca de ceros. Peñalosa construye sobre lo que hicieron antes. Y lo que hay que hacer ahora es contratarlo. Y contratarlo pensando, además, que esa no es la única solución a la movilidad. Es parte. Y que hay que hacer más Transmilenio. Habrá que hacer otra segunda línea de metro. Hay que hacer los cables. Yo propongo un proyecto, además, distinto a lo que he oído en campañas. Y es un tranvía para el centro histórico de Bogotá. Apelando al ADN de Bogotá, donde hubo tranvía. Existía, claro. Y que se acabó por el Bogotazo y por Fernando Mazuera, que tomó la decisión de acabarlo. Se puede hacer un tranvía que conecte el Museo Nacional con la Candelaria del Centro Histórico y el portal del 20 de julio. Y eso puede servir para los estudiantes que van al centro de Bogotá, las universidades que están en el centro. Para los funcionarios que trabajan en el centro. Para la población flotante del centro, que son más de un millón de personas al día, el día hábil. Y para turistas. Entonces, yo creo que es una combinación interesante que no tiene solamente un sentido de movilidad. Sino también de recuperación urbana de la ciudad. Y de recuperación del orgullo de Bogotá. Mira, vemos cómo Medellín está avanzando. Medellín ya tiene metro, tiene tranvía. Medellín tiene todo. Está pensando en otras cosas, tiene los cables. En Bogotá también podemos hacer eso. Entonces, yo quiero proponer un sistema que tenga diferentes modos de transporte que se complementen entre sí. Y ahí está el metro. Están Transmilenios. Un Transmilenio, y esto es importante, eléctrico. Yo creo que ya están dadas las cosas para que los buses nuevos... Pero eléctrico, ¿y cómo con esos buses que trajeron nuevos? No, esos no hay nada que hacer y ya van a entrar. Van a reducir contaminación, podrían haber reducido más la contaminación de lo que lo van a hacer, pero va a mejorar. A partir de ahí, todas las nuevas troncales que se contraten, si yo llego a la alcaldía, serán eléctricas. ¿Séptima? Depende del tema jurídico. El tema de la séptima depende del tema jurídico ahora y en este momento, porque está frenado por dos decisiones. Una acción popular, por un lado, y una decisión de la Procuraduría. Pero la séptima, más allá de esa discusión jurídica, requiere de una solución. Y esa solución tiene que ser para la movilidad en términos de transporte público. Es decir, los buses hoy transitan por la séptima más de 800 buses. La fórmula que plantea Transmilenio por la séptima lo reduce a 200 buses, a una cuarta parte. Hay que recuperar el espacio público. Tienen que ser buses eléctricos y hay que solucionar el problema vial de carros. Ustedes, si se ponen a pensar, la 82 con séptima, la subida a la calera, es un cuello de botella permanente. Absurdo. Impresionante. Este proyecto contempla hacer una serie de obras en ese sector para eliminar semáforos y para eliminar el cuello de botella. Lo mismo en la 92 con séptima, la subida a la circunvalar de la gente que viene del norte, se hace un elevado que conecta la séptima con la circunvalar y se elimina el semáforo también. Todo eso hay que hacerlo. A ver, hay que cogerle un pedazo ahí al Parque del Chicó. Sí, al Parque, al, exacto, al Museo del Chicó. Museo del Chicó. Yo creo que eso hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Con buses eléctricos, con estaciones que no impacten urbanísticamente como las de la Caracas. O sea, yo no aceptaría ni estaría de acuerdo con una estación como las de la Caracas, que son de hace 20 años, en la séptima. Yo creo que hay que hacer un diseño distinto, más moderno, menos invasivo, más transparente, que se acople al entorno urbano de la séptima, que pronto sean un poco más altas y tal vez un poco menos... Más angostas. Más angostas. Eso se puede hacer para acoplarse mejor al corredor urbano. Pero también tenemos que entender que la gente que vive de las 130 o 140 al norte se demora más de una hora para llegar al centro de Bogotá, una hora y media. Y hay que resolver el problema de movilidad. No estaría de acuerdo yo con un Transmilenio mal hecho. Es decir, yo he oído por ahí que dicen, hagamos un carril exclusivo para buses, pero no más. Entonces, eso sin sobrepasos es un Transmilenio mal hecho. No resuelve ningún problema. Yo le iba a preguntar por tecnología, pero este fin de semana estuve...